¿Qué es la Universidad Autónoma de Barcelona? ¿Qué es la Universidad Autónoma de Barcelona? Y entonces, sí, me convertí también en un altavoz para reflejar las voces de mis compatriotas que estamos demandando, que queremos un Estado libre, digno, justo, donde se respetan los derechos humanos y también los derechos colectivos, claro. Pues en estos momentos la situación es muy triste, trágica. Y hay mucho enojo, porque yo tengo mucho enojo cuando hablo de la situación actual, porque noto que hay tanta indiferencia a nivel humano de lo que está pasando a un pueblo tan cerca, al otro lado del Mediterráneo. Hay una crisis humanitaria grande ahora mismo, entonces la vida de tres millones de personas está en peligro en el noroeste de Siria, en Idlib, en la provincia de Idlib en concreto. Pero también Siria ahora es un país dividido y ocupado por muchas fuertes y muchas partes, muchos poderes. Si vamos a la mapa ahora, si vamos a la mapa con banderas de control militar, me da mucho enojo, mucha tristeza, porque tenemos banderas rusas, sirias, hay dos banderas sirias, lo del régimen del gobierno, lo de la revolución. Tenemos bandera turca, kurda, es la situación y estadounidense es más complejo ahora gestionar lo que está pasando o digerir e intentar analizar lo que en los principios. Entonces estamos en una situación compleja, pero también que refleja el estado del mundo actual, en el mundo en que vivimos y donde los derechos humanos están violados a diario sin que haya una reacción. Como he dicho antes, la situación es muy triste y muy compleja, pero al mismo tiempo dentro de toda esta oscuridad hay como luces y hay esperanza, un poco de esperanza. ¿Por qué? Porque la revolución nos despertó en nosotros muchas capacidades y sobre todo la capacidad de resistir, la capacidad de reclamar nuestros derechos. Entonces cada uno y cada una, ciudadanos normales, nos convertimos en defensores, defensoras y defensores de derechos humanos, pero también en activistas, documentar cualquier violación que vamos y no callar cuando esto se hace. Entonces el bueno es que el concepto de la sociedad civil se empezó a florecer en Siria y hay muchas asociaciones como Familias por la Libertad, Families for Freedom, Asociación de las Familias de César, o el Centro Sirio para la Prensa y la Libertad y la Libertad de Expresión y muchas más organizaciones y asociaciones que están trabajando en la prioridad número uno de la lucha del pueblo sirio, que es la lucha contra la impunidad. Y entonces la impunidad de todos que cometieron crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad durante toda la guerra y hasta ahora se están cometiendo. Entonces son estos actores principales que están trabajando por llevando a cabo esta lucha. Hay un montón de cosas que se pueden hacer y que hay que hacer a muchos niveles. A nivel de la ciudadanía, de la población, es ser más curioso. No estoy pidiendo que os miren las noticias cada noche porque en las noticias todo lo que está relacionado con nuestro conflicto sale en dos minutos, hablando de números, de víctimas y tal, pero es más complejo de esta situación. Y es más triste pero también es más bonita. Hay muchos momentos de resistencia que hay que descubrir. Y entonces ser curiosos. No caigan en esta polarización de opinión de que hoy mismo es que cuando hablamos de Siria hay dos campos. Hay el campo de la revolución, la oposición y el refino del gobierno sirio. Pero es más allá de ahí. Es un pueblo que se está reventando, que está creando su identidad, que está intentando repensar el contrato social y reescribirlo. Y entonces de ser atentos y curiosos a estas iniciativas, a estas personas, a estas actividades y movimientos, pero al mismo tiempo, en tiempos de urgencia como ahora mismo, con lo que está pasando en Idlib, no callar y no banalizar los crímenes. Cuando estamos hablando de bombardeo, justo ayer se bombardeó el régimen, las fuerzas sirios-rusas han bombardeado 10 escuelas en Idlib, en la provincia de Idlib, en los campos. Esto no es normal. No es normal que un alumno, pido que imaginan que son sus hijos y hijas que están en estas escuelas. Imaginan su situación psicológica, su estado psicológico. Nada más. Es esto lo que pido, de ser curiosos, de no banalizar estos números y también los crímenes, y también de mostrar la solidaridad. ¿Por qué no salir a las calles? ¿Por qué no pedir? ¿Por qué no llamar a vuestros representantes de partidos o en el Parlamento para decirles estamos en contra de que esto está pasando? ¿Dónde está la acción? ¿Dónde está la solidaridad de los pueblos? ¿Qué hemos visto cuando en 2003, por ejemplo, a la época de la invasión estadounidense del Irak? Necesitamos acciones similares. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde estaban durante todos estos nueve años? Pero también a otro nivel, que es a nivel más institucional, y de no normalizar las relaciones con el régimen sirio. No contribuir a la reconstrucción del país sin activar mecanismos y asegurar que esta contribución en la reconstrucción, si hay que hacerla, asegurando que haya mecanismos, asegurando que no estamos contribuyendo a una ingeniería, un cambio demográfico que está llevando a cabo el gobierno sirio y sus aliados, claro, rusos y iraníes. Bueno, hay muchos mensajes, pero... Gracias. 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 Gracias.